Escuchá, me están diciendo que yo le estoy metiendo los cuernos a mi amigo Nico. ¡Para mi amigo! Él sabe que le quiero. Gente, gracias a cada uno de ustedes que están acá. Estas caras que ustedes ven acá, hoy sacamos, permiso, sacándolo de colo, pero él es uno de los cómplices. Cada carita que ven acá le hizo bailar a Nico. Cada carita. Cada dedo, gracias a Dios, muchos dicen, el músico sube, toca y es alegría. Es mentira. Nosotros tenemos casi dos horas de viaje y si volcamos la camioneta nos vamos a la mierda. La vida del músico es sufrida. Cada uno, como él está pasando, perder un acordeón hoy y más con valor sentimental cuesta mucho. Cada uno de estos músicos dieron todo y dan todo siempre cuando suben al escenario. Por eso hay que valorar a los músicos porque la música te da felicidad, la música cura. Y yo soy testigo que la música cura muchos dolores. Trae muchos recuerdos, como recién trajo recuerdos a una persona que yo estaba con ella. Gracias a toda esa gente que se vino de lejos, a la gente que de acá de la zona, a la familia de Nico, a la familia de Zulma. Gracias. Gracias, Cor. Sos él en pinta, hijo de puta. Nosotros armamos algo. ¿A dónde está Jorge? No puede bajar la nota, así que vamos a sonar. Jorgito, si podés dar un micrófono acá que se repartan. La letra tenemos acá porque la verdad, con todo lo que pasó, no tuvimos tiempo de armar, no tuvimos tiempo de ensayar. Hola, sí. Y le agradezco a toda esa gente que hoy estará acá ayudándole al colo. Vale oro. Vale oro, gente. Lo que están haciendo por él, no va a ser el doble ni el triple, no hay número. No hay número. Esto no es un número, esto no es presencia. La presencia que hoy va, porque dice, yo soy tu amigo, una falsedad. Mi amigo, mi papá y mis hermanos. ¿Sí? Pero hoy le están demostrando al colo que sí hay amigos, sí hay gente que le quiere. Así que gracias, gracias a todos ustedes. Gracias a los... ¡Andá para allá, Rengo! Gracias a los músicos. Alan, vos sabés que te aprecio mucho. ¿Está ahí? Que venga, que venga. ¿Tu vieja? ¿A dónde? Vení a la púa. ¡Oh! Mira. Alan, vení Alan. Vamos Alan, querido. A este muchachito, yo me acuerdo cuando yo llegué a tocar a Buenos Aires, el viejito nos sentaba los dos y tocábamos el acordeón, él con la negrita esa que faltaba un par de notas. La verdad que yo te agradezco por el momento ese. No me aguanté y tengo acá. Tengo acá porque todavía no lloré lo que tenía que llorar. Te agradezco por la música que le dedicaste al abuelo. El abuelo está feliz y yo te voy a dar solo un consejo. Valorá lo que tenés hoy, valorá lo que él te hizo, que te hizo un hombre, te hizo un ser de luz, que el ser de luz hace música. El ser de luz hace música y todo esto son tus ángeles que tenés que hacerle bailar toda la noche. Así que bueno, el aplauso para esta persona que vale oro en esta noche. ¡Zulma! ¡Vení, Zulma! ¡Zulma! ¡Obvio! Vení, agarra el celular, no sé, alguien que agarre, menos el borracho ese porque te va a robar. Pero vení vos, Zulma. Yo dije, conmigo va a haber poco llanto porque a mí me gusta la felicidad y mi amigo se fue feliz. Me rompió la pelota acá. No tengo acá, dejé por allá mi toalla. Me acostumbré con la toalla. El mentira está colgada. Esta persona pasó por momentos muy feos, pero por momentos lindos también. Esta persona se tiró los mejores pasos en la pista, los mejores celos en la pista. El domingo peleamos porque a ella le celaba al viejo y yo le decía, ¡Dejá, romper la pelota! Oye, el viejo está loco. Está feliz porque te ve con toda esta gente y te ve feliz acá. Así que, Zulma, fuerza de parte de todos estos músicos que vamos a seguir haciendo, vamos a hacerle bailar allá arriba. Nuestra música llega allá arriba y él va a seguir. Lo que él dejó acá y que yo te dije por teléfono fue la vida. La vida que él, él se fue pronto, muy pronto se fue. Pero toda esa vida te dejó para vos. Y vos tenés que valorar esa vida. Disfrutá de la manera que a él le gustaba. Bailando, paseando. No tome vino nomás, pero... Así que bueno, Zulma, nosotros te hicimos un regalito, un recuerdo con Luca, con Cari y obviamente están incluidos todos los muchachos. Fue una de las fotos que nos sacamos con Nico y está Diego en el baile de Diego. Y obviamente que ese cuadrito va a ser parte de todos estos músicos que están acá, que acá no importa la foto de quién está acá, la única foto que está acá la de Nico. Así que muchachos, ese reconocimiento de todos, parte de todos nosotros. Vamos a hacer una música. Gracias a Diego que me bajó el karaoke recién allá atrás. Gracias, Diego. Y gracias por la paciencia, gente, porque quieren bailar, pero este momento es muy especial. que venga la familia de Nico, que venga también. Vamos, venga, venga, venimos, venimos, venimos. Vamos, muchachos. Vamos. No aprendido e ser a ver não sei se vou me acostumar olhando assim no sol do céu que vai ficar os meus a marca desse olhar não tenho nada pra dizer só o silêncio vai falar por mim não sei guardar a minha dor apesar de tanta dor vai ser melhor assim não aprendi de ser adeus mas tenho que aceitar que amores bem vão se abestiveram se tem que me deixar que ser tão feliz não aprendi de ser adeus mas deixo você ir sem lágrimas no olhar pra meus machucas o inverno vai passar se apaga as cicatriz aplausos para vos Nico para vos amigos para vos compañeros familia esto te dedica a todos los peris abril vos también sos parte de los músicos gracias gracias a todos los músicos vamos vámonos não tenho nada pra dizer só o silêncio vai falar por mim não sei guardar a minha dor apesar de tanto amor vai ser melhor assim não aprendi de ser adeus mas tenho que aceitar que amores bem vão somar e te verão se tem que me deixar que seja tão feliz não aprendi de ser adeus mas tenho que aceitar que amores bem vão somar e te verão e te verão vai passar e apaga as cicatriz e apaga as cicatriz gracias 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 gente gracias a cada uno de ustedes por estar en este día tan especial gracias a la familia de Nico la familia de Zulma y gracias a todos ustedes músicos de parte mía papá a ver gente hicimos un minuto de silencio yo quiero un minuto de aplauso loco aplauso aplauso fuerte aplauso fuerte este aplauso que se vaya hasta el cielo ahí está Nico siempre presente en nuestros corazones gracias Jorjito gracias por cada uno de ustedes que colaboraron y están colaborando gracias a cada uno por colaborar por ayudar por compartir y ayudar a Colo por estar en este momento tan especial para la familia de Nico gracias gente a cada uno de ustedes y bueno ahora vamos a hacer lo que Nico le gustaba que era bailar así que el que se queda sentado yo me voy a encargar de pasar como me hacía Nico con la toalla y mirá exactamente ole 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 Nico Nico vamos vamos Voy a contar de una bailanta que existió en mi bondad Y de aada que es sorroso, que nunca brujó gargão Vinho curtido em barril, cachaça, deu boa razão, meu papai Os gaiteiros que eram bueno, davam a mostra do pano O carlite, o desiderio, o felice e o bebiano Campeando com o jovenal, no velho estilo pampeano Dona Sina passou, pusei ajeito, menino cocó Cruzou os águas, passou a vos pés, nos águas, en dó Está bailando a tocha y pulso ¡Arriba Misiones, che! Y como dice, ahora si continuamos, después de este hermoso homenaje Al amigo Nico, que desde el cielo nos está mirando a todos nosotros Como a todos los ángeles que se van, y desde allá nos acompañan ¡Fuerza Familia Misionera, che!